¿Qué rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chuladas, sean bienvenidas, bienvenidos al merequetengue del día de hoy Ya que nos encontramos de dos por uno Bueno, canal de primicias, polémicas y noticias Lo más relevante en redes sociales Yo soy su servilleta, su servidor Sam Soto Pásenle a lo barrio, no te quedes ahí Pero principalmente, veme dejando tu manita arriba Y bueno, comentándome con qué me vas a acompañar de vuelta el día de hoy Yo pues mi segundo cafecito me lo voy a echar con ustedes Salucita Y bueno chuladas, primero que nada Pues bueno, vamos a hacer hincapié Y voy a subrayar que este video lo hago con todo el debido respeto Y vamos a ir desglosando y desmenuzando este merequetengue que me lo han pedido toda la semana Vía Instagram, arroba Sam Soto López por si aún no me sigues Y me lo han estado dejando en todos los comentarios de mis videos más recientes Vamos a desmenuzar, puesto que bueno, como bien leyeron el título de este video Se percataron por la miniatura Emilia Arriaga, o Emilia Arriaga como ustedes le conozcan Hija de la controversial Isabel Blocks Esta mamá youtuber que bueno, últimamente ha dejado mucho de qué hablar Se encuentra en el ojo del huracán Pues bueno, ustedes han visto sus últimas historias Sus últimas publicaciones en TikTok Y bueno, ella ha dejado mucho que desear Puesto que ustedes han comentado que ella se encuentra Declarándose de la comunidad LGBTQ+, Puesto que bueno, no sé si recuerden Cuando pasó todo esto de la marcha de George Floyd Y después del Pride Que bueno, Emily asistió Junto con alguna de sus compañeras y compañeros A esta marcha del orgullo por el amor igualitario Pues bueno, de ahí se han venido destacando muchos comentarios Que decía Emilia Arriaga Tiene otra orientación sexual, muy distinta Y también han notado ustedes en sus TikToks Comportamientos muy extraños Y extraños ustedes lo han subrayado así Puesto que sale ella haciendo TikToks Ya saben, esta plataforma Que hacen videos cómicos De parodia, imitación, etcétera, etcétera Donde bueno, Emily Arriaga se hace pasar En estas versiones de TikToks Y de los videos por el hombre Y bueno, aquí dejando mucho que desear a ustedes Dando pues pie a que si es de la comunidad LGBTQ Y bueno, ahí también ustedes han dejado mensajes Que qué onda, que Emily con su compañera Que si probablemente también tiene pareja De su mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera Que bueno, aquí nos encontraríamos dando mucho hilo Y mucha cuerda Y bueno, chuladas A mí me sacan mucho de onda Este tipo de comentarios Ahí voy Y bueno, quiero aclarar No estoy ni defendiendo, ni a favor Ni en contra de Emilia Arriaga Pero este es mi punto Este es mi punto de vista personal Porque se me hace muy mala Bueno, se me hace raro Simplemente extraño Que siendo el 2020 Tengamos ese tipo de pensamientos Y de mentes cuadradas Que si es de la comunidad Que si no Que si el gusto Que si te gusta esto Yo opino que cada quien hace con su sexualidad Un papalote Lo que quiera Eso es un punto Y aparte Que si su mamá es esto Su mamá es lo otro Tiene como... Pues qué le hace O sea, yo digo que cada quien experimenta Y usa su sexualidad como quiera Digo, a fin de cuentas Pues es de cada persona Y es el gusto de cada quien No la estoy defendiendo Pero si se me hace como que Un poquito extraño Que siendo No estamos en la edad De los picapiedras Como para opinar En ese punto de vista Podemos opinar Que si lo que hace en su casa Que si lo que hace con su mamá Pero bueno Pues ya en su sexualidad Pues ya es tema libre ¿Verdad? Así que ¿Qué es lo que opinan? Igual yo puedo estar mal Coméntenmelo aquí abajito Lo que a mí Se me hace Extraño O sea ¿Cómo les puedo decir? Se me hace extraño Que a ustedes No se les haga extraño Los videos con su prima Brenda Carvajal Y que ustedes Estén enfocando más Como con su sexualidad O sea Ahí sí puede Dar pie a que sea Un poquito más extraño Los TikToks Así Muy querendones Muy Muy amorosos Con su prima Eso sí podía ser Un poco extraño Como que nos estamos desviando ¿Qué está pasando chuladas? Estamos en el 2020 Y probablemente No son las chuladas Las que opinaron esto ¿No? Probablemente son Las propias seguidoras De Isabel Blocks Pero bueno Cada quien Cada quien No pasa nada Si a Emilia Arriaga Le gusta la papaya Le gusta el El mango Pues XD ¿No? Cada quien Así que Ese es mi punto de vista Saludita Ustedes Han notado Estos comportamientos Súper raros A mí súper raro Pues lo de Lo de su prima ¿No? Pero bueno A lo mejor También la quieren mucho Como una hermana Porque obviamente Pues no tiene hermanas Oye que sí Tenga una media hermana Creo que sí Ya recordé Pero pues no convive con ella Entonces Pues Por ende Tanto cariño ¿No? Tanto beso Apapacho Pero bueno chuladas Saludita Porque luego me desvío del tema Y luego Me van a comer Pues Cómame Cómame ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? De verdad No pasa absolutamente nada También yo a veces Como que Ya saben ¿No? Así que regáñenme Ustedes Pónganme en mi lugar Yo me dejo Yo flojito Y cooperando Bueno chuladas Como bien Observaron Pues bueno Esto está en el ojo del huracán Que sí Emilia Arriaga Es Pues ahora sí que Gay O bueno Como ustedes Le quieran llamar LGBTQ Pues Tiene muchas Muchas definiciones ¿Verdad? Pero ahora sí ¿Qué les puedo decir? Cada quien Cada quien Es libre Y hace con su Durazno Pues un papalote La verdad Aunque me escuché Ahora sí como dicen Yo no más Yo no Yo no me quito eso De la boca ¿Verdad? Como me dijeron Pues frases de señora De mercado Pero pues ¿Qué le hacen? Ahí les veo en el mercado Pero llévense su cubrebocas Voy lunes, miércoles Y viernes Al mercado de Abastos Acá en Guadalajara Ahí nos estaremos viendo Chuladas A las 10 de la mañana Quien guste ¿Verdad? No ya Hablando en serio Yo les dejo a continuación Las pruebas del TikTok Obviamente Les voy a apagar la música Se las voy a censurar Porque luego Papá YouTube Nos va a quitar De esta plataforma Y pues no ¿Verdad? Pues no No queremos que Papá YouTube Nos quite Bueno Sin más ni menos Coméntenme aquí abajito Con un avión Porque bueno Van a ser acumulados Los saludos De los dos videos Para el día de mañana Con un avión O una banderita ahí Pues con lo que ustedes gusten ¿Verdad? Y así a lo que nos truje Y ustedes díganme ¿Cómo es que notan El comportamiento? De aquí Emilia Riaga Con todo el debido respeto También chuladas Porque acuérdense Que este tema Es con pincitas Y si no me quieren Perjudicar a mí Hay que comentar Con respeto Porfa Nomás ahí les encargo O sea Hay como formas De comentar Si no les parece algo Pues también se comenta Con respeto Obviamente Censuren sus palabritas Y todo eso Porque cada vez Esto se pone Más intenso Porque parece Que YouTube Pues si YouTube Fuera una persona Creo que sería Bueno ¿Quién crees que sería Si fuera una persona? Te lo dejo a ti Mejor chulada Sin más ni menos Abrazos, besos y bendiciones Y ahora sí Me papaloteó Mucho la lengua El día de hoy Que bárbaro Saludcita Ya antes de irnos ¿Verdad? Bueno chuladas Abrazos, besos ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!